Soy Rosano Ferretti y muy pronto estaré en Dikis. El primer talent show de peluquería llega a tu pantalla. Con Rosano Ferretti y Beatriz Matallana. Tú eres el maestro y yo la jefe. Diez reputados profesionales competirán bajo su supervisión. Rectificación de color, extensiones. Mostrando su destreza en todas las técnicas y compitiendo por ser el mejor estilista de España. Solo un ganador. El style de talent show. Estreno próximamente en Dikis. Dikis.